El romanticismo traspasa fronteras con Manuel José, ahora en la escala de Miami, Estados Unidos. Manuel José en concierto, dos generaciones, un mismo sentimiento. Sábado 13 de agosto a las 8 de la noche, en la escala de Miami. Adquiere tus boletos en www.1234ticket.com Teléfono al 786-803-8194 Un show romántico inolvidable, no te lo puedes perder.